hola buenas en este vídeo os voy a hablar de barbara y chenolid los dos nuevos personajes que vienen en el nuevo parche del día 22 y una tier list que sigo actualizando así que veréis cómo están más o menos todas las unidades tenemos aquí la noticia ya la han puesto dentro del juego de la que hablé ayer vale de lo que viene o sea que manteniendo el día 22 tenemos el evento de cat café crisis con que es battle que vuelven a ponerlo la gente lo pone aquí abajo la gente ya lo completemos la reward no están reseteada así que ya lo tenéis hecho y ya está y luego tenemos aquí el cat café sumo y luego y los sets así que sin más dilación vamos a aquí primero vale primero vamos a hablar de chenolid qué es chenolid chenolid es un personaje de lanza vale tiene un personaje de lanza humanoide obviamente si no lo voy a hacer de lanza sería el alma de monstruo física o mágico y qué es lo que hace pues para empezar su líder skin hace que todos los personajes de lanza en el grupo tengan un 18 por ciento más de ataque para cuando está en el grupo con un dupe en uno al final de su turno si ha recibido si has derrotado a un personaje enemigo te curas un 15% básicamente cuando cuando mata algo se cura cuando mata algo y sacaba su turno que normalmente suele pasar con n5 15% de daño hecho por personajes de lanza en sus especial mod y con 7 daño a las mujeres menos 12% a las mujeres del grupo se protege a los personajes femeninos que tengáis en el grupo les quitan un 12% menos y ahora skills primero tiene un buffo bastante barato que se buffa el ataque y el internet asimismo de 20 a 40 y de 20 a 40 luego tiene un sin de un ataque single bastante caro para ser su único ataque single que reduce la defensa un 10% y luego tiene una oe con n3 de categoría de daño b que reduce la defensa un 12% pero es bastante caro vale hechizos que es lo que tiene tiene los hechos de estrella y el magic down y me llama mega magic down o sea reduce el intelecto a los enemigos vale o sea no es un personaje demasiado bueno luego veréis donde luego luego la tier list pero aún así para equipos de lanza tiene algo de sinergia vale o sea si usáis equipos de lanza como tyran balbatorez y varios personajes más hay de lanza el 18% de ataque y el 15% os pueden servir lástima que no tenga bravejear y mega bravejear o cosas así vale pero es un personaje un poco raro no de buffa las lanzas pero baja de intelecto osea podría bajar la defensa o subir el ataque para para hacer no le haría una categoría más vale en la tier list luego luego lo veréis donde lo coloco y luego tendríamos a bárbara vale bárbara es un personaje de hacha personaje de hacha guanoide obviamente y lo que tiene es su habilidad de líder hace que el ataque y la defensa más 27% cuando tiene una hacha equipada a sí misma sólo con un dupe con n1 cuando cuando recibe un golpe más 6 dsp con 5 cuanta menos vida tienes más defensa y resistencia aumenta para sí misma hasta 70% y con 7 el daño hecho por ti mismo por los movimientos especiales más 45% es un personaje que no aporta nada al grupo vale se lo queda todo para ella todo lo que hace es para sí misma vale habilidades que tiene un buffo a sí misma que se aumenta la defensa del 30 al 55% barato pero un buffo luego tiene aquí un ataque single target que aparte se buffa un 5% pero cuesta llega a costar 22 y luego por último con n3 tiene un ataque de s plus de single target y se buffa el ataque un 30% a sí mismo es un personaje bastante centrado en sí mismo vale y que es lo que tiene por aquí abajo de hechizos pues tiene los hechizos de estrella y luego tiene armor break y mega armor break que bueno se le puede dar bastante uso al mega armor break vale pero bueno lo tienen muchos personajes como veis este personaje si es un personaje centrado en sí mismo pero no tiene lo necesario para ser un personaje que haga mucho daño vale o sea no 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 tiene sinergia con los grupos de hachas no les aporta nada y ella no va a ser el mejor personaje de hacha vale entonces vamos a pasar ahora a lo que es la tier list vale la tier list como veis aquí la tengo autorizada con todo lo que sale de gacha o sea aquí no hay ningún personaje de los gratuitos ni de menor de 4 estrellas vale o sea de la máxima rareza y de gacha solamente vale no están ni la vallenenda ni la pure flonen ni los personajes regalados de evento solo que salen en gacha como veis aquí las nuevas desde el último vídeo los nuevos pues han sido las dos que las pusimos la pure sicily y la dark artina que las pusimos el magnus que está aquí abajo y el dark y lidia o sea el dark y lish el tyran overlord que está arriba del todo vale en daño entonces tenemos aquí estos dos personajes nuevos que si habéis estado atentos a lo que estabais diciendo antes sabéis que no son demasiado buenos entonces donde van a ir para empezar bárbara es una B no aporta nada al grupo y no llega a los estándares de daño de que necesitan los personajes de H incluso el dark santalajal es mejor que ella porque al menos aporta algo al grupo y tiene habilidades de daño más que decente es mejor y mira que no es gran cosa el dark santalajal pero es mejor que ella como H vale y luego el chenoliz si aporta a los grupos de lanza les aporta algo vale pero yo creo que no llega a ser lo suficientemente bueno como para merecerse una A entonces se va a quedar en la B también va a ser otra B como veis aquí ya se va llegando mucho lo de las Bs pocos personajes son realmente útiles y bueno esto va a ser todo por este vídeo si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de Dika RPG o de otros gachas ya sabéis que he jugado muchos y en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi Twitch mi Discord y mi Twitter sé que no no igual había gente que se esperaba algo más de estos dos personajes pero es que no no dan más la talla vale o sea los siguientes personajes buenos que tienen que venir creo que son eh donde está aquí la de verano la Dar o sea las Gerla Hall de verano eh Sumerdesco y luego ya nos iríamos a a nuestra diosa Ubel Hortasagi que me va a arruinar la vida lo más seguro pero bueno esos serían los los tres que vienen más cercanos el mes que viene alguno de ellos tiene que venir o los de verano o la o el Hortasagi vale así que nos vemos en el siguiente vídeo señores voy a ver chao